Exactamente. Militzi, pues la verdad has hecho de todo, hasta de una made in Manhattan, pero ahora vas a entrar al arte culinario. Ay sí, yo no lo puedo creer que estoy aquí, la verdad, o sea, estoy muy emocionada, muy nerviosa también de arrancar con este proyecto, porque obviamente no soy cocinera, ni chef, ni experta en nada de esto, pero bueno, sí tengo sazón, así es que le pienso meter mucho corazón, mucho sazón para que los chefs estén contentos. No sé si has visto las temporadas pasadas, pero hay un ingrediente que debes de cuidar, ¿sabes cuál es? No. La sal. Ay sí, la sal es súper importante, o sea, no se te puede pasar, ni le puede faltar. Oye, y también estamos platicando con otros, por ejemplo, Itatí pagó una chef para que le ayudara con los tips, Yahweh dice que va a estar copiando lo que vea por ahí, y el rey grupero, pues lo que caiga. Sí, yo también, ya tomé una clase, estoy investigando en internet, tengo un par de amigos chefs, tengo un chef que es importantísimo aquí en México, que voy a ver si me da alguna receta así de él que sea ganadora, sí, para tenerla ahí unas bajo la manga, así, ¿sabes? Apoyarme con todo lo que pueda para tener herramientas en la cocina. Oye, ¿hay algún platillo que te recuerde quizá algún momento especial de mamá, de papá o de tu infancia? Sí, claro, las albóndigas de mi abuelita, o sea, me fascinaban, siempre son, o sea, es como un recuerdo increíble, las alcachofas de mi mamá, mi nana también, cocina delicioso, entonces, no sé, unas verdolagas, ¡guau! Tener en cuenta que a veces el platillo está más sencillo, tiene su complejidad, aún sean unos huevos normales o quizá una torta, unos chilaquiles, ¿no? Sí, es que todo tiene su complejidad y todo tiene que saber rico y tiene que tener su propia vida, su sazón, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar muy atentos. Felice, también físicamente te vemos espectacular, una mujer que yo recuerdo, y ya me voy a quemar, de cuando empezabas musicalmente hablando, estás igualita, ¿qué viene para ti en la música, Felice? No, en la música no, la verdad es que, lo he comentado ahorita en otras entrevistas, como que en México me recuerdan solo por la música, por No te extraño, ¿no? O sea, me recuerdan de niña, de 15 años, y la verdad es que mi carrera se fue por la actuación ya desde hace muchos años, y en Estados Unidos, ¿no? Y he hecho películas y novelas y series, entonces, a mí me gustaría que en México, pues sobre todo con este proyecto en específico, pues que me vea más el público mexicano, ¿no? Que estemos más conectados desde este lugar, y bueno, y que vengan más proyectos de actuación, ¿no? La música está en el 90's Pop Tour, que he estado en el escenario y que me fascina, pero no, ya no nuevo, no. No se entristece mucho. No, porque es que, ¿sabes qué? No me gustaría sacar un sencillo así como nada más, a ver qué pasa. Si sacara música, sería para dedicarme a la música, y tendría que dejar mi carrera de actuación, entonces ya es un poco complicado a estas alturas. Oye, y ya para terminar, por lo general, pues cuando hay las vacas gordas, como decimos, hay que aprovechar, hay que invertir. Litsi, aparte de, pues obviamente de todo esto del espectáculo, busca invertir, no sé, en bienes raíces, o en otras cosas, digamos, para, pues para futuro. Sí, claro, bienes raíces es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Entonces sí, ese es el plan. Pues invito al público a que no se pierdan esta gran historia y que la gente también vote por ti, ¿no? Ay, sí, oigan, no, tienen que echarme porras, por favor, yo voy a dar lo mejor de mí. Los invito a que no se pierdan MasterChef 2024 Celebrity, va a estar increíble y se van a divertir muchísimo.